Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Vid y el día de hoy chicos les voy a traer una pequeña guía visual donde vamos a encontrar todos los Toyon Call, todos los coleccionables de la demo así que espero les guste, espero lo disfruten y vamos a darle no sin perder tanto tiempo si les gusta lo que hago o no hago, pues comenten, suscríbanse y compartan este video para que más gente pueda lograr tener todos los Toyon Call así que vámonos directo a la guía, vámonos Bien gente, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia el lado izquierdo del vagón, derecho al final y vamos a buscar el Toyon Call que está aquí al final, ese que está ahí y tenemos el primero El segundo está en esta mesa, nada más subir del tren está fácil, creo que es el primero que van a encontrar El tercero está en la ambulancia, esa que está ahí saliendo, donde dice Kihir saliendo del metro en la ambulancia, ¿vale? El cuarto tenemos que quedarnos mirando a este Toyon Call por 10 segundos Una vez que nos quedamos mirando 10 segundos, el Toyon Call va a salir allá, ya está Miren, ese pequeñito que está ahí escondido donde está la dona ese es el cuarto ¿Vale? El quinto lo tenemos aquí detrás de estos al final del primer pasillo donde venimos está la policía y donde se ven las torres de transmisión aquí está el quinto Ok, vamos a dejar nada más un zombie aquí chicos porque vamos a hacer algunas maniobras El sexto Toyon Call lo tenemos aquí bajando chicos en esta parte de aquí nos movemos y justo entrando en el Mood Donuts en esta parte donde está el microondas tenemos el 7, ¿vale? Recogemos la shizaya que es muy importante que la recojan porque la vamos a usar Regresamos por esta parte de afuera subimos las escaleras y en esta parte de arriba donde está la cabezota del Toyon Call y encima de la máquina verde hay uno, ¿vale? eliminamos a los dos zombies que están aquí en el techo gente porque nos va a servir luego este espacio para algo que vamos a hacer con el MISI y que tiene que ver con un Toyon Call, ¿vale? abrimos la caja fuerte con el código 9 1 8 vale no se olviden de recoger todo lo que está al lado aquí arribita al ladito de la caja fuerte encontramos el otro Toyon Call, ¿vale? justo saliendo de esa puerta chicos nos vamos a encontrar aquí arriba otro de los Toyon y otro más de este lado, ¿vale? encima del mundonos dentro de la formancia tenemos otro Toyon Call que es este que está aquí en este lugar tenemos aquí en medio en este callejón que abrimos con la cizalla tenemos otro Toyon Call, ¿vale? ok cuidado de no recoger la manguera por favor porque si no van a activar a Nemesis y es más complicado sacar los troferos, ¿vale? digo los Toyon Call aquí tenemos en la oficina donde está la escopeta otro Toyon Call que ya lo acabo de destruir que estaba ahí usamos la cizalla para sacar la escopeta para que nos ayude a limpiar más adelante ok el último Toyon Call con la cizalla se abre en el supermarket ya es el último fácil a partir de aquí empiezan los Toyon Call complicados ¿vale? el siguiente Toyon Call está dentro del market como pueden ver ahí está ¿por qué les digo que a partir de aquí está más complicado? por lo siguiente, ¿vale? lo que vamos a hacer chicos hay que tener mucho cuidado porque esto solamente se puede hacer con un zombie hay que tener mucho cuidado y también se puede hacer con Nemesis pero el nivel difícil es muy complicado hacerlo ¿vale? necesitamos las cuatro pociones por eso no lo había hecho antes y vamos a botar esto de aquí no nos sirve ya lo que tengo que hacer es esquivar 15 veces al zombie ¿vale? esto lo voy a adelantar solamente voy a poner dos esquives pero son 15 en total ¿vale? no importa si mueres o no se van sumando ¿vale? uno dos dos no importa si mueres 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 Ya que tengáis los 15 esquivados, venimos aquí. Se va a activar policía y dentro vamos a tener al tío Oncol, aquí está. Recogemos la manguera porque ya podemos hacer los Toy Oncol que nos hacen falta que es con Nemesis. Ok, a partir de este momento se nos graba el juego chicos, para que, como se llama, podamos enfrentar a Nemesis y si morimos aparezcamos aquí. Mucho cuidado, ven gente, a partir de aquí nos faltan 4 tesoros de los cuales esos 4 son un poquito más complicados de sacarlo. Esperemos y salga todo bien, de todos modos queda guardado y lo pueden sacar. Estos se tienen que sacar con Nemesis obviamente en juego, no se les olvide llevar su hidrante porque si vamos a hacer algunas cosas complicadas. Así que, y su escopeta porque tenemos que destruir algunos monos. ¿Vale? Las granadas es lo más práctico para derrumbar a Nemesis, así que lo tenemos que derrumbar tres veces, ¿vale? Bien, venimos hasta la estación por una razón gente, la razón es la siguiente, ¿vale? Vamos a mezclar, vamos a dejar esta guardada, vamos a sacar estas pólvoras de calidad, coger, vamos a sacar la granada tantito, vamos a sacar la otra pólvora de calidad, las cogemos y las vamos a mezclar. ¿Por qué las vamos a mezclar? Porque vamos a crear balas de Magnum, sin esta no podemos sacar el siguiente trofeo. Bajamos a donde está Mihail. Mihail nos va a decir ese comentario que envió a Carlos, etcétera, etcétera, para que se pueda activar el cabezón, ¿vale? Y procedemos a sacar este otro que está aquí. ¿Vale? Este delhidrante es donde se termina el juego. Hay que tener mucho cuidado de no cometer error en esta parte. ¿Cómo vamos a sacar este? Lo vamos a pegar aquí despacito. Despacito. Vamos a buscarlo despacito, despacito. No muy rápido porque si no nos va a iniciar la demo. Nos va a terminar la demo. Aquí debe aparecer el Toyoncol. En la mera puntita. Ahí está, miren. Ahí se ve rayadito. Explotamos. Viramos y regresamos, ¿vale? Una vez que hayamos regresado, vamos por el... Inmovilizamos a Nemesis. Ahí un pequeño error me salió, chicos. No baje la escalera. Se me pasó, no pasa nada. Nos damos la vuelta. Bajamos la escalera. Esperamos que venga Nemesis para explotarle a este barril que está aquí. Ahí viene corriendo. Ahí viene como toda su puta madre la llevaron en vida. Le explotamos el tanque y ahora sí. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Nos vamos a ir por la esquina para que no nos aparezca Nemesis. Vamos a ver ese zombie que está allá en la esquina, miren. Para poder activar el que está en la farmacia, ¿vale? Lo matamos. Vamos. Nos acercamos un poquito a la puerta. Y aquí tenemos al Toy Oncol, ¿vale? El otro. Aquí vamos a encontrar el último Toy Oncol que al destruir el... al destruir el zombie que matamos en la patrulla nos va a salir este, ¿vale? Lo destruimos y nos vamos. Y ya casi estamos por terminar. co Faz Uncol El último Toy Oncol chicos nos debe salir aquí... Arriba... Luego de haber llevado chicos la munición de la MAG. Vale esta munición con el Comandante Carlos, con Mijay, después de haber llevado la Magnum con Mijay chicos pues este... Lo único que resta es venir aquí. Y en esta esquinita encontraremos el último toy on call, ¿vale? Y con esto podemos terminar nuestra historia. Bueno, vámonos, gente. Una vez bajamos la escalera, nos vamos allá. Y con eso terminamos la demo. Así que vamos a ver los 20 muñequitos. Gracias por jugar. Gracias por ver el video. Y aquí están los 20 muñequitos. Nos vemos la próxima. Si más, pero les haya gustado, soy Vir. Me despido de corazón. Y espero que esta guía les sirva a muchos y a todos los demás que estén viendo aquí en México. Cómo conseguir los 20 muñequitos. Nos vemos. Chao. Hola amiguito. Se es bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te gusta el formato, deja un comentario y una sugerencia. Nos vemos.